Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión del Foro Análisis. Bienvenidos a los presentes aquí como público. Muy amables por haber venido hoy por aquí. Y bienvenidos también a los que nos estén viendo por YouTube en diferido, que seguro que son muchos y nos ven no solamente en España. Me gusta saludar especialmente a los que nos ven desde América, que hay muchos que nos siguen en Estados Unidos y en México. Mi nombre es Antonio Poech y lo primero que tengo que hacer es agradecer en nombre del Foro Análisis la amabilidad con la que nos trata habitualmente la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Es un gusto venir aquí a colaborar con lo que hacemos normalmente, que se puede decir que es una suerte de voluntariado cultural. Me gusta a mí decir que hay que… nos gusta decir también eso, que agitamos conciencia, como dice nuestro loco. Más el mes de febrero de este año es singular también porque cumplimos 19 años haciendo actos como este. Son un montón de años, ya somos mayores de edad, llevamos haciendo este tipo de actos, pues esos 19 años, podemos llevar 90 o 100 actos de este tipo. Este tipo de actos que son públicos, luego hacemos también otras cosas que son más restringidas ya para los que no solamente nos siguen, sino que son socios también. Entonces, hacemos actividades de cine y de literatura. En cualquier caso, eso, son un montón de años haciendo este tipo de cosas y un placer seguir haciéndolo. Hoy tenemos la suerte de contar con dos viejos amigos, con Javier Perejara y Lino Campruví. Viejos amigos porque ya han estado aquí previamente dándonos una conferencia, cada uno por su lado. Y debemos de tratarlos muy bien porque repiten. Realmente ellos tienen cosas interesantes que contar, así que somos nosotros los que les pedimos, por favor, que vengan a contarnos las cosas. Para la mayoría de ustedes serán conocidos, pero una breve introducción seguro que es conveniente. Javier Perejara es faculty fellow de la Universidad de Yale y assistant professor en la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. Hizo su doctorado en la Universidad de Sevilla y luego hizo estudios postdoctorales en Cambridge. Y a partir de ahí, bueno, tiene una turné, tiene muchos kilómetros en sus espaldas. Dio el salto a Taiwán, China y ha estado haciendo estancias de docencia e investigación en Stanford, Yale, Kioto, en fin, Grecia, China, en fin, muchos sitios. Es autor de un libro, La filosofía de Bertrand Russell, hemos estado hablando hace un rato al respecto. Y es coautor, junto con Lino Campurví, de este libro que tenemos aquí, Science and Apocalypse in Bertrand Russell. Ciencia y apocalipsis en Bertrand Russell. Además, está terminando una monografía, Tecno-Utopía and Tecno-Apocalypse. Por otro lado está Lino Campurví, que es profesor del Departamento de Lógica y Filosofía de la Universidad de Sevilla. Y es investigador principal del proyecto DeepMed, financiado por la Unión Europea. Y que versa sobre la historia del descubrimiento del Mediterráneo profundo. Su especialidad es la historia y la filosofía de la ciencia y las tecnologías. Y es doctor por UCLA, por la Universidad de California, Los Ángeles. Y también ha trabajado en numerosas universidades, de Cornell, Chicago, el Autónomo de Barcelona, el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia y en Limera, de Marsella. Ha sido, hasta comienzo de año, investigador de Ramón y Cajal. También es académico de la Young Academy of Europe y de la Academia Joven de España. Y ha recibido un premio de investigación Manuel Lozada Villasante. Su libro, Los Ingenieros de Franco, apareció ya hace seis años y próximamente aparecerá con una edición de bolsillo. Y otra cosa que han hecho es, a la Limón, junto con Gustavo Romero, coeditar el Contemporary Materialism, que es el libro que tengo en mis manos y que es un poco el objeto de la conferencia de hoy. El otro que he comentado antes, también lo tengo aquí, o sea, que no hacemos una presentación de libros, pero, bueno, al menos que haya constancia de la labor tan buena que hacen ambos y que la pueden seguir con sus libros. Así que, bueno, poco más. Bienvenidos a ambos de nuevo al Foro Análisis y, nada, tenéis la palabra Lino y Javier. ¿Quién va a empezar? ¿Esto se apaga o...? Este se apaga y ya puedes hablar. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, Antonio. Y a través de Antonio, pues muchísimas gracias al Foro de Análisis por la invitación, que, como ha dicho Antonio, pues no es la primera, además. Con lo cual, muy agradecidos y, sobre todo, gracias a todos ustedes por venir, pues colegas, algunos de los cuales fueron profesores hace ya muchos años, de los dos, amigos, alumnos, en fin, gracias a todo el mundo por venir hoy. Han salido dos libros nuestros a la vez, en agosto del 2022, pero cada uno tiene una génesis muy distinta. Entonces, el que venimos a presentar hoy empezó más o menos, aunque las ideas, por supuesto, llevan forjándose mucho más tiempo, pero empezó en el 2018 una mesa redonda que organizamos en Barcelona con el título Ciencia, Ideología y Filosofía, o algo así, en el que estaban, además de nosotros dos, Laura Nuño, que algunos de ustedes conocen, y Gustavo Esteban Romero, que es, además de filósofo, astrofísico y director del Instituto de Radioastronomía de Argentina. Entonces, después de esa mesa redonda, nos quedamos los tres editores de este libro que presentamos hoy, nos quedamos con la idea de seguir trabajando juntos en el materialismo no reduccionista. Entonces, lo que voy a hacer es explicar qué es eso de materialismo no reduccionista y después Javier va a aplicar el materialismo no reduccionista a distintos ámbitos de la ontología y la epistemología. Por materialismo, lo que entiende la gente del común es más o menos lo que aparece en el cartel, ¿no? Dinero, o sea, el material girl de Madonna, pues yo soy una chica material en un mundo material, es decir, que me voy con el que tiene pasta. La pasta, el dinero, todo eso es lo que entiende la gente por materialismo, cuando tú preguntas así por la calle. O sea, eso es lo que a veces algunos llamarían, con perdón, acepción vulgar frente a la filosófica. Pero la acepción filosófica tampoco es que tenga mucha mejor fama, porque la acepción filosófica más o menos es la idea de que todo lo real se reduce a la materia física. Y esto, pues más o menos, está vivo desde el Tales de Todo es Agua hasta Demócrito y luego tiene una larga historia. Por ejemplo, Boyle es quien acuña el término en el siglo XVII, materialismo, y lo hace frente a Hobbes, su archienemigo, acusándolo precisamente de eso, de corporeísta, es decir, de reducir, como Hobbes hacía, toda la realidad, al fin y al cabo, en sus últimos términos, a cuerpos físicos. Esto sigue vivo en los grandes materialismos del siglo XVIII, la metría, el varón d'Holbach, y lo que el siglo XIX aporta es la energía. Es decir, Juchner, por ejemplo, en el libro de 1895, Fuerza y materia, lo que hace es decir, vale, no todo es cuerpo, también hay energía. Pero, al fin y al cabo, es la idea de que el materialismo sigue asociándose con el reduccionismo a la materia física. Todo lo real, al fin y al cabo, en sus últimos componentes, es materia física y eso es lo que tenemos que utilizar para explicar las configuraciones del mundo. La primera vez, o de las primeras veces, que se usa el término materialismo filosófico todo junto, es ya a finales del siglo XIX, principios del XX, por ejemplo, con Lenin. Y lo que está añadiendo Lenin y el materialismo histórico, en general, es, pues eso, la historia. Es decir, sí, no solamente los cuerpos humanos o animales se reducen a materia corpórea y física, sino que, al fin y al cabo, es el ser el que determina tanto las conciencias como las ciencias. Esa es una frase de Marx, no es la conciencia que determina el ser, sino el ser el que determina la conciencia. Vale, pues en Lenin, por ejemplo, en materialismo y empirocriticismo es las conciencias y las ciencias. Al fin y al cabo, sigue siendo un materialismo reduccionista que distingue tres dimensiones del ser, por ejemplo, la física, la psíquica y la eidética. Los distinguen los materialistas filosóficos de principios del siglo XX, pero la reducen en último termo a la materia física. Eso lleva a una visión de la realidad pues que se puede caricaturizar más o menos como sigue. Todo es física. ¿Por qué? Porque la química, al fin y al cabo, es física, porque ¿cómo se distinguen los elementos de la tabla periódica? Pues por el peso atómico, con lo cual la química es física. Y la biología, pues al fin y al cabo, es química, porque ¿qué define la vida? Pues elementos químicos que tengan carbono. Pues perfecto. La neurofisiología es impulsos eléctricos y bombas químicas, o sea, física y química. Y claro, la psicología, pues a su vez, se puede reducir a la neurofisiología, porque esto de nuevo, estoy presentando la caricatura que se suele asociar con el materialismo en filosofía. La psicología, al fin y al cabo, pues depende, nuestra voluntad, lo que pensamos, lo que queremos, depende de esos impulsos químicos de los neurotransmisores. ¿Y qué es la sociedad, si no un conjunto de individuos psicológicos? Con lo cual, la sociedad también, al fin y al cabo, pues la sociedad también, al fin y al cabo, se explica en términos puramente físicos. Esto que es una caricatura, pues hay filósofos que hoy en día lo mantienen. Por ejemplo, los filósofos eliminativistas niegan la realidad de la vida psíquica, no la realidad, sino la entidad propia de la vida psíquica, o de las ideas de esa materia psíquica y materia eidética, de la que he hablado antes, la niegan en nombre de esa realidad física. Entonces, para gente como Churchland, las ideas, la moral, la sociedad, no son más que epifenómenos de conexiones neurológicas dirigidas a preservar los genes, básicamente. Entonces, esa caricatura no es solamente una caricatura, existe realmente ese tipo de materialismo, y es un materialismo que tiene mala fama. ¿Por qué? A ver, no es lo de Madonna, pero tampoco es muchísimo más elevado. Al fin y al cabo, pues todo es cuerpos y energía. Frente a esto, lo que nosotros hacemos, es decir, sí, efectivamente, hay tres dimensiones del ser, está la materia física, la materia psíquica y la materia eidética, pero no hay ninguna razón para reducir la materia psíquica y la materia eidética a la materia física. Es decir, nosotros lo que hacemos es negar el reduccionismo descendente. Y por eso decimos que nuestro materialismo, el materialismo contemporáneo del que hablamos aquí, es inclusivo, es decir, no excluye las materialidades psíquicas o eidéticas, sino que las incluye. La pregunta inmediata que ustedes se pueden estar haciendo es, bueno, ¿y por qué llamáis a eso materialismo? ¿Para qué hablar de materia psíquica, de materia eidética? Pues simplemente la respuesta podría ser porque no es espiritualismo y no es idealismo. Es decir, ¿cómo definimos el espiritualismo? Pues, por ejemplo, como la creencia o la confianza en la que existe materia, o existe la posibilidad de materia psíquica desconectada o separada de la materia física. El idealismo subjetivo, pues es más o menos esa misma idea, que tiene una larga tradición prefilosófica incluso, pues esa misma idea con un marchamo filosófico y el idealismo objetivo es la idea de que existen entidades, por ejemplo, las ideas matemáticas, es el ejemplo clásico, que también tienen una eternidad diferente o separada de la del mundo físico. Y que incluso, pues, para Parménides, por ejemplo, ese ser inmutable es más real que el mundo físico que vemos, que al fin y al cabo son meras ilusiones. Entonces, nosotros aceptamos la realidad de la materia psíquica o de las materialidades psíquicas, porque son configuraciones muy heterogéneas, eidéticas, ideales, conceptos, ideas, todo eso, pero no la reducimos a la física y tampoco hacemos, como hace el idealismo subjetivo o el idealismo objetivo, la operación contraria del reduccionismo ascendente, es decir, a negar, como hace Parménides, el mundo físico real en una ilusión que depende de ideas eternas. Entonces, simplemente nosotros hablamos de materialismo inclusivo porque queremos entender cómo en el mundo hay diferentes tipos de materialidades, diferentes dimensiones del ser, que son materiales en el sentido de que no son espirituales ni ideales, pero que tampoco se pueden reducir a la materia física. Esa es la idea básica del materialismo inclusivo. Como préstamo del inglés, pero no solo, en disciplinas como la antropología, como la arqueología, se habla un montón últimamente de cultura material, materialidad, y entonces eso parece volver a la idea, esto lo ha estudiado por ejemplo Tim Ingold, a la idea de que la materia es lo físico y hay una parte en las sociedades que es cultural, que es inmaterial. Esta separación, en realidad, aunque el interés renovado por la materialidad en muchas disciplinas, en realidad tiene el peligro de devolvernos al dualismo, como si hubiera una cosa que es materialidades y otra cosa que son culturales, culturales, espirituales al fin y al cabo. Nosotros, por supuesto, aceptamos la relativa independencia de las configuraciones culturales, con respecto a las físicas, económicas, evolutivas, pero no postulamos una discontinuidad como hace el dualismo, entre ese mundo físico, ese mundo del metabolismo, digamos, de los cuerpos, con respecto al mundo de las ideas. Son el mismo mundo, de lo que se trata es de estudiar las conexiones y desconexiones entre tipos de materia, entre configuraciones del ser. Por eso, cuando presentamos el materialismo inclusivo como diferente o como la negación del materialismo reduccionista y también del espiritualismo, no estamos diciendo, ya hemos resuelto el problema a casa, estamos diciendo, hemos replanteado los problemas, los viejos problemas de la filosofía hay que abordarlos desde este punto de vista, nosotros queremos abordarlos desde este punto de vista, y eso es lo que hacemos en este libro. Voy a darle aquí al índice. El libro, en realidad, lo que hace es, a través de muy diferentes capítulos, aplicar esta idea, o ideas parecidas, porque no todos los autores coincidimos en todo, evidentemente, aplicar esta idea a diferentes áreas o esferas, mejor, áreas de la realidad, diferentes problemas ontológicos y epistemológicos. Y como ven, pues hay capítulos sobre la materia cuántica, el espacio-tiempo, matemáticas, el viejo problema mente y cuerpo, inteligencia artificial, que está ahora tan de moda, en fin, no voy a entrar en los capítulos, quien quiera, pues, pueda encontrarlos en el libro. Sí que quería llamar la atención sobre los tres últimos capítulos, que es un poco novedoso, o al menos es una parte muy interesante del libro, porque son secciones de debate. Ponemos a pelear, digamos, a dos autores sobre temas diferentes. Uno de ellos es sobre la referencia en matemáticas. Los otros dos es Javier, uno de los contendientes. Uno sobre el materialismo, interpretaciones del materialismo sistémico o emergente de Mario Bunge. Y otro de los debates en los que está Javier presente es, precisamente, sobre esta idea de materialismo inclusivo. Y ese debate es con Graham Hartman, que no sé si le sonará, pero, bueno, es un famosísimo defensor del realismo especulativo y fervoroso antimaterialista. Así que yo les recomendaría, si no tienen tiempo para leerse todo el libro, que esos tres debates, que son cortitos y dinámicos, sí que son asequilibrios. El libro, por cierto, se puede encontrar en diferentes formatos y lugares. Bien, sí que quería pararme un poquito más en el primer capítulo, que es ese tocho de 80 páginas, en el que los tres editores ofrecemos o esbozamos una historia del materialismo, una historia conceptual. Es decir, la principal novedad, yo creo, de este capítulo histórico es que está escrito desde esta concepción que les acabo de explicar del materialismo inclusivo, no reduccionista. Por tanto, lo que intentamos hacer en el capítulo es ver, trazar esa idea, las fuentes de esa idea. Esto nos permite caer en el anacronismo, de hablar de materialismo desde la Grecia Antigua, que es un anacronismo desde el punto de vista del historiador propiamente filológico, que dirá, bueno, materialismo como tal, el término no se usa hasta Boyle, hasta la edad moderna, entonces, ¿por qué estáis...? Bueno, pues porque lo que estamos haciendo es una historia más filosófica que filológica. Y nos permite también la... No es un anacronismo, es una aparente contradicción de dedicar un capítulo, por ejemplo, al idealismo, en una historia del materialismo. ¿Por qué? Pues porque la contradicción solo es aparente desde el punto de vista del materialismo reduccionista fisicalista. Si nosotros estamos teniendo en cuenta de lo que tratamos nosotros es entender las continuidades y discontinuidades entre diferentes dimensiones del ser, pues el idealismo es una fuente tan importante como cualquier otra. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos capítulos... Bueno, pues desde... Desde Demócrito o San Pablo, el cristianismo espiritualista, también lo analizamos desde este punto de vista, pues desde Demócrito o San Pablo hasta Schelling, o desde el descubrimiento de América hasta la crisis de la mecánica clásica. En fin, que es un esbozo muy burdo, por supuesto, pero en el que intentamos... O sea, la principal novedad, el valor que pueda tener esa historia del materialismo que ofrecemos, que por cierto queremos ampliar, evidentemente, es el de que es una historia de el materialismo inclusivo, no del materialismo reduccionista. El capítulo este largo se adentra en el siglo XX y XXI, habla de los materialismos eliminativos, por ejemplo, de los llamados nuevos materialismos, muchas veces caen, nos parecen, en el reduccionismo ascendente de que al fin y al cabo la realidad física es una construcción social, así como el reduccionismo descendente dice que todo es física, hay algunos nuevos materialismos constructivistas que dicen que todo no es física, sino que es una construcción social. Hablamos de eso y también hablamos de dos materialismos inclusivos, el sistémico de Mario Bunge y el filosófico discontinuista de Gustavo Bueno. ¿Por qué nos paramos en estos dos autores? Pues hay otros, sin dudas, materialismos inclusivos en el siglo XX, pero estos nos parecen de los más sistemáticos, los que mejor conocemos nosotros, y además, siendo un libro en inglés, en una editorial, pues bastante prestigiosa, nos parece que es importante sacarlos a la palestra de discusiones actuales en filosofía. Aquí hay una aclaración que creo que conviene hacer, que es que algunos de ustedes sabrán que yo soy nieto de Gustavo Bueno, entonces me dirán, bueno, claro, ¿te parece importante Gustavo Bueno para la discusión filosófica por una pasión familiar? Y es verdad, tanto Javier como yo nos hemos acercado desde hace ya mucho a la filosofía de Bueno con pasión, pero creo que no con la pasión futbolística con la que algunas veces se interpretan los sistemas filosóficos o los autores, sino que hemos siempre tratado de... La pasión era por entender, por entender los problemas y por entender el sistema. De hecho, Perejara, pues, desde que nos conocimos hace más de 20 años, siempre le ponía preguntas difíciles a Bueno, igual que se las ponía a otros profesores de esta facultad, por ejemplo, algunos tristemente desaparecidos y otros todavía activos. Bueno, pues, este era preguntar, era lo que... la pasión que le movía a Javier. Y lo mismo pasa con Gustavo Esteban Romero respecto a Mario Bunge. Gustavo es un discípulo muy destacado de Mario Bunge, pero no es bungeano en el sentido de que él tiene una formación distinta a la de Mario Bunge, tiene interés distinto, tiene criterio propio, vamos, en una palabra, y entonces, pues, no le tiembla el pulso si tiene que criticar o separarse de Bunge en algunas partes. Es decir, que este libro no es de bungeanos y buenistas, sino de materialistas que buscan diversas fuentes para intentar entender el mundo, aunque eso suene un poco ambicioso, pues, de un punto de vista coherente con la tradición filosófica y consistente con las ciencias y saberes de nuestro presente. Como digo, de todas maneras, una vez definido lo que es el materialismo inclusivo frente a otras interpretaciones del materialismo, no están resueltos los problemas, sino que están abiertos y precisamente lo que hacemos es replantearlos. Y como prometí, en lo que sigue de esta charla, Javier Perejara va a hablar de algunos de esos problemas que están totalmente abiertos. Javier, cuando viene. Pues, se escucha. Muchas gracias a todos y, por supuesto, a los organizadores. Efectivamente, este no es un libro sobre autores o sobre filósofos, sino un libro sobre problemas filosóficos. Es decir, un libro donde los filósofos y también científicos que aparecen continuamente en las referencias bibliográficas y demás son usados no como tótems o como talismanes o en plan filológico, manual de historia, la filosofía, etcétera, sino para analizar y abordar problemas fundamentales. Es decir, ¿por qué un libro sobre materialismo? La primera respuesta que me parece digamos que habría que considerar es la siguiente, aunque parezca una obviedad. Es decir, la realidad no habla por sí misma, hay multitud, una miríada incontable de interpretaciones sobre el mundo, sobre la realidad, sobre la sociedad, sobre la naturaleza humana, etcétera. Evidentemente con intersecciones, con ciertas convergencias, con todo lo que se quiera, pero es obvio, digamos, si vemos la distinta historia, no solo la historia de la llamada civilización occidental, sino de otras civilizaciones y demás, la cantidad de religiones, filosofías, ideologías, etcétera. Es obvio, por tanto, que la realidad no habla por sí misma, que hace falta interpretarla y que dentro de esas interpretaciones acerca de qué es lo real, la disciplina filosófica es algo fundamental. Es decir, durante milenios, pues las diversas tradiciones fundamentalmente tenían el pensamiento mitopoietico para entender qué es la realidad, por qué nos morimos, cuál es la naturaleza humana, qué es la naturaleza del tiempo, por qué entramos en guerra, por qué amamos, por qué odiamos, etcétera. generalmente, pues las respuestas consentían en lo que los antropólogos llaman un antropomorfismo causal. Es decir, hay una serie, digamos, de agentes antropomórficos, o zoomórficos, espíritus, démones, debas, dioses, ángeles, etcétera, que de algún modo están explicando todo lo real. Es decir, desde la muerte al nacimiento, a la guerra, al espacio, a la cúpula celeste, etcétera. Entonces, en algunos momentos, algunas civilizaciones tratan, evidentemente, pues esto es una caricatura, es una parodia, esto es mucho más complejo, pero es uno de los temas fundamentales que se abordan en el capítulo de Historia del Materialismo. Algunas civilizaciones tratan de entender qué es la realidad en términos más impersonales. Es decir, si frente, digamos, a lo que yo a veces he llamado la híbris del psicologismo, es decir, la híbris del psiquismo consiste en el esfuerzo de muchas interpretaciones teológicas de tratar de explicar absolutamente todo a través de agentes psíquicos, ya sean los dioses, ya sean, etcétera. Hay ciertas civilizaciones en ciertos momentos y periodos de la historia donde se trata de explicar la génesis o la naturaleza, digamos, de la realidad externa, del espacio, del tiempo, etcétera, sin esos agentes antropomórficos. Evidentemente, aquí hay que evitar, digamos, los dualismos más simplistas y demás, porque, por ejemplo, cuando pensamos en la filosofía griega, la filosofía griega también funciona como un test de Rorschach o como el efecto Rasomón, es decir, los teólogos ven, es decir, la teología primitiva de los filósofos griegos, es decir, el famoso libro, pero también la interpretación de los filósofos griegos y sobre todo los presocráticos como materialistas, como los primeros científicos, cómo puede ser, digamos, que historiadores vean en los mismos autores por una parte a teólogos y por otra parte a los primeros materialistas, cómo puede ser, de aquí de nuevo vemos ese test de Rorschach, es decir, si algunos dicen, mire usted, a Tales de Mileto, donde hay una sistematización de la geometría griega, etcétera, sino que se trata de explicar lo real, vamos a decirlo así, o el ontos, el onto, el toón, etcétera, de los griegos, no en términos de espíritus antropomórficos, de dioses, etcétera, sino en función de una serie de transformaciones de un principio, el argeo, o principios, los arjai, etcétera, que son impersonales, y esto es fundamental, es decir, frente a otras tradiciones donde los dioses son antropomorfos, son psíquicos, y demás, no siempre, es decir, en la India, Brahman es impersonal, es decir, el Tao es impersonal, el budismo no tiene un dios creador, es decir, esto es muchísimo más complejo en el sintoísmo y interpretaciones donde los kami no son entidades, sino propiedades de musubi, que son impersonales, es decir, esto es evidentemente muchísimo más complejo, pero sí vemos cómo hay una especie de patrón recurrente en multitud de tradiciones de tratar de explicar todo a través de esa híbris del psiquismo, entonces, pues muchos historiadores dicen, mire usted, a Tales de Mileto, mire usted a los presocráticos, que son los primeros científicos, descubren la razón en mayúscula, crean un nuevo método de pensar y demás, y sin embargo, hay otros historiadores, como Jäger, etcétera, que dicen, no, no, mire, Tales de Mileto, dice, todo está lleno de dioses, pero es que Heráclito habla de Zeus, Heráclito habla de Dios, los estoicos hablan de Dios, Parenbénides dice que una diosa le revela la diferencia entre la vía de la doxa y de la episteme, y aquí ya se pelean, no, no, esto es una metáfora, no, no, pero detrás de esta metáfora hay una interpretación más profunda de lo divino, no, no, lo que hay es un abandono de lo divino, del Zeus, etcétera, por un principio impersonal del cual derivaría la ciencia moderna y demás, estas interpretaciones, por cierto, también tienen analogías en el pensamiento griego y demás, por tanto, vemos que ni siquiera los propios historiadores de la filosofía se ponen de acuerdo y no se ponen de acuerdo por la sencilla razón con la que comencé, digamos, esta charla, es decir, la realidad no habla por sí mismo, tiene multitud de interpretaciones, ahora bien, ¿cómo evitar el relativismo? Obviamente, es decir, una vez que es obvio que nos damos cuenta de que los hechos no hablan por sí mismos, sino que siempre tenemos una especie de lentes no ya fisiológicas o neurobiológicas sino socioculturales, ideológicas, una serie de estructuras culturales que de modo generalmente cuasi inconsciente o cuasi invisible nos están filtrando lo que vemos y aquí decimos mira el sol, pero un azteca diría mira un dios o mira un no sé qué, no dice no, esto es una especie de caos perceptivo al que yo le estoy aplicando una serie de esquemas cognitivos a través de los cuales yo he sido socializado, es decir, ni los propios sociólogos ni filósofos son realmente conscientes de hasta qué punto pues estamos totalmente imbuidos en ese tipo de estructuras y demás. Por tanto, en uno de los enfoques fundamentales del libro como ha dicho Lino, por una parte se trata de reunir a diversos autores que no siempre convergen en todo en absoluto y por supuesto digamos ni convergen ni convergen digamos con grandes maestros es decir, mi capítulo es un análisis crítico de la ontología de Gustavo Bueno eso no significa crítico no significa de nuevo un pensamiento binarista decir todo esto hay que rechazarlo etcétera en absoluto sino un análisis crítico es un análisis que no es solo filológico y por supuesto no es un análisis dogmático sino que es un análisis que se toma en serio los problemas los análisis y a veces en mi capítulo digo pues esta tesis está muy bien fundamentada esta tesis pues me parece que está menos fundamentada esta tesis abre un problema esta tesis es ambigua esta tesis me parece contradictoria etcétera Romero hace también algo parecido con su capítulo con Bunge etcétera por eso la necesidad de recalcar digamos que no es un libro sobre autores sino sobre grandes problemáticas filosóficas y esas problemáticas filosóficas que para muchos parecen totalmente alejadas de la vida cotidiana es decir la vida cotidiana es decir oiga pero mi vida cotidiana cuando yo voy al Carrefour o cuando yo estoy pagando la factura de la luz o que estos problemas ¿dónde se ven? pues los problemas digamos los problemas que abordan el libro se ven continuamente se ven con la muerte se ven con el sentido se ven con la diferencia entre cómo percibimos la realidad o cómo es la realidad en sí misma la libertad si estamos totalmente determinados si somos marionetas físico-químicas o neurobiológicas o no realmente libre arbitrio etcétera no solo la gente que estudia filosofía sino todo el mundo evidentemente esos problemas remiten a temáticas ontológicas epistemológicas en el sentido más grande es decir que abarca la teoría de la ciencia la filosofía de la ciencia la teoría del conocimiento la filosofía de la filosofía etcétera ¿no? entonces el libro analiza una serie de macro problemas filosóficos fundamentales tales como cuando ustedes han visto el índice pues hay un capítulo sobre la mente y la materia hay un capítulo sobre el software hay un capítulo sobre la materia biológica sobre la reuniendo autores que todos tienen digamos pese a sus divergencias y pese a no ser dogmáticos con sus tradiciones tienen en común no ser materialistas reduccionistas y aquí volvemos al tema con el que Lino abrió su intervención el reduccionismo es decir ¿qué es el reduccionismo? es decir mi polémica con Harman cuando Harman dice el materialismo es una especie pues de abominación intelectual que lleva también a abominaciones prácticas etcétera por su reduccionismo claro yo le achaco que paradójicamente pese a ser un autor que aborrece el reduccionismo tiene una definición totalmente reduccionista de materialismo es decir el materialismo hay multitud de es una especie digamos de dragón con multitud de cabezas o un palacio con muchas puertas y ventanas y demás es obvio cuando nos acercamos al término materialismo en filosofía es decir no el materialismo en el sentido vulgar del que hablaba principio lindo con el chiste de Madonna y demás sino el materialismo en filosofía pues hay materialismos sistemáticos materialismos corporeístas fisicalistas materialismos trascendentales materialismos especulativos materialismos feministas es decir hay un mercado pletórico de materialismos es decir como si uno va al supermercado y dice ¿dónde está el hecho? pues un montón ¿a qué le elijo? pues aquí un montón de materialismo es decir estos adjetivos uno puede pensar bueno son cuestiones de marketing porque un filósofo llega un momento de su carrera donde de algún modo tiene que vender que ha creado un sistema filosófico y tiene que poner un adjetivo a ideas que en el fondo son milenarias o obedecen o obedecen a realmente a variaciones distintas de algo que sin embargo tienen en común denominarse como materialismo entonces claro dice bueno ¿cómo nos ponemos de acuerdo? vayamos al rótulo materialismo gira en torno al término materia así que parece que el término materia tiene que ser muy importante pero tampoco hay consenso sobre qué significa la materia si la materia se ha identificado a lo largo de la tradición con multitud de significados que se han ido abandonando la materia es lo corpóreo la materia es la masa la materia es la cantidad la materia es decir todo este tipo de definiciones pues se han ido abandonando por los avances científicos esto es una dimensión de la materia en ciertos estados etcétera pero hay materia que no es corpórea o materia que no tiene masa o materia que no es entonces claro si el propio término materia parece que se va alejando y el término materialismo representa un abanico pues enorme que ocurre pues evidentemente lo primero que hay que hacer con esto no quiero asustarles esto es un galimatías efectivamente es un galimatías pero es un galimatías con el materialismo con la conciencia con la libertad con la izquierda con la derecha con la naturaleza humana con el bien con el mal etcétera es decir es el problema el problema de los problemas filosóficos es que son metaproblemas que para empezar abordarlos hay que sentarse y por una parte y tomar conciencia de que esos términos que remiten a esos gigantescos enigmas sobre la existencia sobre la realidad y demás no son unívocos sino que tienen multitud de significaciones y demás entonces ¿por qué esa persistencia en ligar el materialismo al reduccionismo? es cierto que los que hay materialismos que son reduccionistas es decir y el corporeísmo por ejemplo como hablaba Lino de Hobbes de Dolbach de la Metri son corporeístas esto no significa siquiera que sean ateos porque Hobbes dice que Dios existe siempre que sea corpóreo y de hecho hay materialistas es decir Epicuro dice que los dioses existen y son corpóreos los estoicos hablan de un dios etcétera es decir que el materialismo ni siquiera se enfrenta a Dios en general sino a ciertas acepciones de ciertas acepciones de Dios entonces la cuestión es que es real es decir es cierto que frente digamos a la hipóstasis del espiritualismo o del idealismo es decir si la el idealismo como decía Lino el platonismo por ejemplo lo que hace es ver estructuras idético abstractas esenciales etcétera e hipostasiarlas es decir la metáfora que uso en mi capítulo y en otros sitios es la del efecto medusa es decir cuando uno contemplaba medusa se transformaba en piedra medusa transformaba en piedra realidades dinámicas vamos a decirlo así entonces el efecto medusa es esa tendencia de la metafísica por hipostasiar es decir por darle un grado de autonomía a algo que no la tiene es decir algo que tiene una realidad pero que no tiene esa autonomía es decir que no existe al margen de otras cosas por ejemplo cuando Alice en el país de las maravillas dice nunca había visto siempre había visto mucho gato sin sonrisa pero nunca había visto una sonrisa sin gato sonrisa sin gato parece una hipóstasis de la sonrisa entonces frente a los excesos del idealismo y del espiritualismo es decir el psiquismo existe al margen no ya de los cerebros según los espiritualistas radicales sino al margen de la materia al margen del espacio al margen del tiempo etcétera y el platonismo las estructuras esenciales existen al margen de los sujetos etcétera como hay una tendencia muy humana de pensar el mundo en términos binarios es decir o todo o nada pues ha habido la tendencia contraria de no ya decir que no existen sino decir esto el psiquismo es decir segregamos pensamientos como ciertos órganos segregan bilis etcétera se decía a veces en la ilustración y demás o las ideas son superestructuras son puras secreciones del cerebro o de estructuras sociales etcétera es decir frente a los excesos del espiritualismo y del idealismo la tendencia contraria es decir para chocar vamos a decirlo así para no esto lo vemos en twitter y en política donde generalmente los partidos políticos tienen la tendencia de no darle la razón en absolutamente nada a la oposición y cuando le dan la razón en algo es esto se ha hecho tarde y mal y eso es cuando le dan la razón en algo generalmente la oposición es la encarnación del mal a todos los niveles todo lo que dice todo lo que hace es absolutamente malo y perverso y cuando vuelven a tener el poder es decir en fin el juego zoroástrico al que estamos acostumbrados en filosofía también hay mucho zoroastrismo y mucho maniqueísmo etcétera entonces la tendencia de decir no las ideas el psiquismo etcétera son realidades que en el fondo o no existen o son puramente fenoménicas epifenómenos porque lo realmente real lo realmente real es aquello de aquello que produce lo psíquico o aquello que producen las ideas y demás entonces es cierto que el reduccionismo es decir el reduccionismo pues en la historia del materialismo tiene un papel muy importante pero la cuestión es que el espiritualismo o el idealismo también son reduccionistas es decir como el hino ha dicho no solo hay un reduccionismo descendente también un reduccionismo ascendente es decir el reduccionismo descendente es lo que se suele decir se suele denominar siguiendo Stuart Mill y los emergentistas británicos y demás como el agregacionismo el agregacionismo es la filosofía que parece de sentido común que dice que algo son sus componentes es decir la naturaleza de algo la esencia de algo son sus componentes cuando se dice el agua es hachedoso eso parece muy de sentido común el agua es hachedoso pero no porque el hielo también es hachedoso y el vapor también es hachedoso entonces no solo son los compuestos sino también la estructura de los mecanismos etc y entonces la diferencia entre un ser vivo y alguien que acaba de morir pues los contenidos son los mismos antes de que aparezcan los procesos de fermentación por las bacterias una persona recién muerta los contenidos son los mismos pero los mecanismos etc son distintos etc entonces la cuestión es decir el reduccionismo algo que decimos es parcialmente verdadero es parcialmente verdadero y el idealismo también tiene su semilla de verdad es decir el espiritualismo también tiene su semilla de verdad aquí no es un poco el chiste este de Eugenio Dors que dicen que entra en un casino y ven que están todos jugando y dice que todos ganando dicen no aquí todos amigos todos ganando etc no estoy diciendo que todo el mundo tenga el mismo grado de verdad sino que no son que incluso los grandes sistemas filosóficos que están opuestos no son puras locuras sino que a veces pues se da digamos la parábola indio-budista que ustedes conocen perfectamente de unas personas que se están peleando entre sí por la naturaleza de la verdad y Buda pues parece ser que los trolea según la tradición y les pone un antifaz y los lleva un elefante y uno toca la oreja otro toca la trompa otro toca la pata y dice ¿qué estáis tocando? pues un abanico una serpiente una columna otra vez siguen peleándose etc y resulta vamos esto es la cuestión del perspectivismo y demás aquí es cierto de que el espiritualismo digamos la semilla de verdad del idealismo del espiritualismo es que el psiquismo las ideas los conceptos pues tienen un estatus ontológico tienen una realidad y demás cuando digamos el idealismo o el espiritualismo se convierten en filosofías falsas vamos a decirlo así no totalmente falsas pero sí sí que implican graves errores ontológicos y epistemológicos en el momento en que le dan una excesiva autonomía a eso que dicen que es real que es el psiquismo y demás y el reduccionismo el materialismo vulgar ¿cuál es su semilla de verdad? pues que algo es decir los agregados de algo forman parte de su realidad es decir que no hay no hay ningún motivo para pensar que podemos tener emociones o recuerdos etcétera al margen de la actividad de nuestro cerebro es decir no hay absolutamente ningún contenido psíquico mental que no podamos cambiar distorsionar o destruir a través de psicofármacos de neurocirugías etcétera etcétera entonces aquí parece digamos que el idealismo y el espiritualismo lo que hacen es hipostasiar y por otra parte el materialismo vulgar lo que hacen es mutilar lo que el idealismo y el espiritualismo hipostasian entonces aquí cuando se ve este binarismo entre el idealismo el espiritualismo etcétera aquí no hay ningún tipo de digamos de escapatoria es decir la única escapatoria es darle la razón parcial al reduccionismo diciendo es cierto que algo es decir que una sociedad no puede existir sin sus individuos pero una sociedad tiene propiedades cualitativamente irreductibles a sus individuos es decir por ejemplo los liberales los neolibertarios cuando Margaret Thatcher decía la sociedad no existe solo existen individuos y a lo sumo familia es decir no era una individualista radical la sociedad no existe eso es una especie de fantasmagoría lo que existe son los individuos y los individuos no existen lo que existen son los átomos no los átomos no existen lo que existen son los quarks y leptones no los quarks y los leptones no existen lo que existen son perturbaciones en campos cuánticos entonces tratábamos de explicar el patrón de divorcio en Singapur y ahora estamos en campos cuánticos en perturbaciones que ha pasado que ha pasado aquí es obvio que un físico cuántico no puede explicar la caída del imperio romano los patrones del divorcio en Corea del Sur etcétera ¿por qué? porque aunque Corea del Sur no exista sin átomos sin campos cuánticos etcétera una sociedad tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles al individuo y un individuo tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a sus partes es decir un individuo que tiene agencia por ejemplo que esté vivo que su cerebro funcione que es capaz de tomar decisiones esas propiedades pues no la tiene un hueso no la tiene un músculo no la tiene un tendón no la tiene un aminoácido un grupo péstido no la tiene una pared celular etcétera y a la vez una célula tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a sus componentes es decir la capacidad de autorreparación el metabolismo etcétera es decir que yo sepa no hay procesos cuánticos que hagan eso ni siquiera procesos puramente químicos etcétera e incluso una molécula tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles a los quarks a los lectones a los campos cuánticos etcétera entonces la cuestión de la irreducción no significa que no haya reducciones parciales hay cosas que se pueden reducir parcialmente es decir si alguien si un esquizofrénico tiene una visión surrealista dice no es que esto es una he tenido una visión de la sexta dimensión donde un dios gato me dice no no esto lo puedo reducir a una alucinación que se produce por tales o cuales mecanismos psicológicos que se producen es decir en matemáticas las reducciones pues se dan continuamente o en lógica la reducción de un osilogismo de un osilogismo bárbara no sé qué es decir que no vamos en contra de la reducción en general el reduccionismo no es una reducción el reduccionismo es una reducción ilegítima es decir el reduccionismo es cuando se trata de negar lo cualitativamente nuevo de una realidad diciendo no no aquí no hay realmente nada nuevo aquí lo que hay no son más que sus compuestos y sus contenidos eso aparece por ejemplo en varios cómics el cómic este de Watchmen donde el doctor Manhattan dice es que yo veo a la gente como una nube de átomos o algo así y como decir no son personas es un reduccionista descendente yo no sé por qué se molesta en hablar con una nube de átomos porque en fin quiero decir que frente a este tipo de tendencias de la hipótesis y del reduccionismo lo que hacemos es en mi capítulo por ejemplo pero también en el capítulo de historia del materialismo y demás se ofrece una definición de materialismo muy general pero que de algún modo engloban a los distintos materialismos es decir por ejemplo Gustavo Bueno tenía la tendencia sobre todo en los últimos años de definir el materialismo de un modo negativo y parcial es decir materialismo es el conjunto de familias que niegan la posibilidad de vivientes incorpóreos es una definición puramente negativa es decir materialismo es lo que no es el espiritualismo y por otra parte Mario Bunge tiene una definición positiva materialismo es el conjunto de filosofías que definen lo real por la materia y la materia como cambio y el cambio asociado a la energía como propiedad etcétera es decir Mario Bunge tiene una definición positiva y Gustavo una definición negativa aquí ofrecemos una definición positiva y negativa pero no digamos que una especie de es algo más que una mezcla es decir porque no es ya Bunge o bueno son muchos los filósofos que dan una definición positiva o una definición negativa es decir la definición positiva pues identificaría el ontos de la ontología con la materia entendida como pluralidad y como mutabilidad y la pluralidad es decir si hacemos zoom como interplay de continuidades y discontinuidades y la mutabilidad pues asociada evidentemente a por ejemplo a cambios energéticos frente a los espíritus y demás y la definición negativa no solo negaría a los vivientes incorpóreos sino también la hipóstasis de las ideas y demás pero es que lo negativo se puede transformar en positivo es decir en materialismo se podría decir que es la filosofía donde se identifica el ser donde se identifica donde se identifica el ser con la mutabilidad y el cambio y recíprocamente en fin quiero decir ya sé que esto es esto es un un galimatios pero la cuestión es decir la cuestión cuando se ofrece esa visión general es que podemos rescatar dimensiones materialistas de filósofos que comúnmente no son entendidos como materialistas es decir por ejemplo yo tengo un artículo hace muchos años donde rescato evidentemente mucha gente también ha hecho algo parecido pero trato de rescatar la dimensión materialista de Schopenhauer no diciendo que Schopenhauer es un filósofo materialista porque para Schopenhauer la voluntad es inmutable etc pero si Schopenhauer dice que no existen los egos al margen del espacio del tiempo de la causalidad etc pero va más allá es que incluso podemos aprender del budismo no del budismo en general sino de cierta dimensión del budismo cuando el budismo dice que la realidad en la realidad no hay sustancias sino ¿por qué? porque todo es mutable y codependiente unas cosas con las otras y por tanto no se puede digamos sustancializar nada en los sutras pues se dice que el loto es decir el loto no es una sustancia no ya porque esté en constante cambio es un agregado contingente de procesos sino porque esos procesos dependen del sol dependen de la tierra dependen de la lluvia dependen del jardinero etc una especie de intersección el loto es una intersección de procesos contingentes efímeros llamados a desaparecer y demás con esto no se trata de que nos hagamos budistas evidentemente sino de aprender por ejemplo del budismo pero también aprendemos de Hegel cuando Hegel el gran idealista el gran idealista dice que la niega en la ciencia de la lógica el continuismo y la crítica a que la naturaleza no da saltos y Hegel dice no no hay discontinuidades estructurales en la realidad dice la muerte es una discontinuidad Hegel niega la previvencia del alma después de la muerte individual y da ejemplos también de la química la física obsoletos para nuestras coordenadas científicas actuales pero de los cuales es decir lo fundamental es Hegel el gran idealista está diciendo cosas que se pueden rescatar digamos por una filosofía materialista no reduccionista pero Fichte cuando dice no hay yo sin tú es decir el yo es una realidad intersubjetiva no puede haber un yo aislado etcétera pues eso también es una dimensión no se trata de nuevo de coger todo el pack ideológico de Fichte los discursos de la nación alemana el yo absoluto no no simplemente esta intersubjetividad que aparece de modo muchísimo más desdibujado en Kant pues esto es un elemento fundamental para una filosofía materialista no reduccionista y demás entonces cuando nos desprendemos es decir por ejemplo Bunge tenía la tendencia a convertir todos estos grandes periodos de la historia filosofía en hombres de paja el idealismo no no aquí podemos aprender podemos aprender de filosofías que comúnmente no se entienden como idealistas es decir uno de los objetivos fundamentales ya voy terminando del libro es la crítica a esos binarismos simplistas que de algún modo de nuevo no solo están en la política en Twitter sino que están en la filosofía es decir la tendencia al reduccionismo por volver al reduccionismo yo creo que se ancla fundamentalmente en el terror a la nada que es lo que quiero decir es decir el terror es decir la neofobia el terror a lo nuevo porque parece que si hay algo nuevo es que aparece de la nada es decir frente al creacionismo que el creacionismo dice el mundo surge de la nada etcétera aunque luego es una actualización material de uno de los mundos posibles de Dios según ciertas interpretaciones pero digamos si el teísmo la ontoteología tiene la tendencia a decir que surgen cosas digamos ex nihilo es decir que Dios crea ex nihilo el individuo en la concepción o que crea el mundo ex nihilo etcétera muchos materialistas por digamos llevar la contraria al máximo es decir voy a ir en plan Twitter no hay nada nuevo no hay nada nuevo ni el mundo ni el individuo ni nada es decir todos son agregados es decir en el fondo pues es decir todas estas configuraciones nuevas el imperio romano el sistema filosófico individuos animales en el fondo no son más que procesos físicos procesos químicos etcétera que en el fondo pues son eternos o lo que sea pero la cuestión es que no surge realmente nada nuevo entonces uno de los temas fundamentales por ejemplo uno de los grandes macro problemas que analiza el libro no es el reduccionismo sino ese problema el problema de la neología es decir el estatuto ontológico de lo nuevo podemos hablar de cosas nuevas sin implicar un creacionismo lo nuevo como un cambio cualitativamente irreductible a los subcomponentes es decir si decimos que realmente un viviente tiene propiedades que son nuevas es decir antes de que apareciese la vida no había metabolismo o no había autorreparación etcétera de ciertas estructuras bióticas etcétera podemos dar cuenta de esas propiedades nuevas que implica la vida o propiedades nuevas que implica el psiquismo o propiedades nuevas que implica la sociedad los sistemas filosóficos la lógica etcétera sin caer en el creacionismo sí es decir bueno esto es una decir evidentemente que si quieren la respuesta está digamos más analizada más analizada aquí otro problema fundamental es la cuestión del construccionismo es decir el realismo ingenuo que aparece tanto al principio de la filosofía griega como su contra enemigo es decir el realismo ingenuo dice la realidad que percibimos que pensamos etcétera dice si desapareciésemos la realidad sería tal cual evidentemente entonces claro la crítica al realismo ingenuo es antiquísima evidentemente digamos en Parménides te dice no no esto que usted ve etcétera es una ficción porque la vida de la episteme es un ser simplicísimo inmutable un poco como la india cuando se habla de la diferencia entre el velo de maya y brahman etcétera esto que usted ve es una fantasía los atomistas no no esto que usted ve de colores formas etcétera también es una fantasía o una fantasía o un epifenómeno o una fantasmagoría porque lo realmente auténtico de lo real no tiene colores no tiene sabores pero también está en muchas interpretaciones del budismo es decir el mundo de los fenómenos está ligado al psiquismo etcétera y por tanto no es como la realidad es en sí misma y demás entonces la cuestión del construccionismo radical o del idealismo pero sobre todo el construccionismo es decir esto que vemos es decir la ciencia es una pura construcción social y no nos informa de cómo la realidad al margen de los sujetos o el mundo que vemos es decir el mundo que vemos es el mundo que se llama por muchos fichólogos el mundo organoléptico es decir el mundo de colores de formas de olores eso no existe te dirán lo que existe son fotones que impactan en la retina y mandan señales electroquímicas al lóbulo ocipital dependiendo de la longitud de onda bla bla por tanto no hay colores no hay formas pero los valores tampoco existen porque los valores son proyecciones de ciertos vivientes avanzados que están en función de la supervivencia o en función del modo de interacción social etcétera por tanto la realidad en sí misma no tiene valores la realidad en sí misma no tiene colores no tiene formas entonces ese problema fundamental es decir el problema que por rescatar lo del realismo especulativo se suele denominar el correlacionismo es decir el correlacionismo a la cantidad de filosofías que dicen que sólo podemos hablar o pensar de aquello que esté en correlación con un sujeto es decir que si desaparecemos no podemos hablar de valores sino que si desaparecen los seres humanos no podemos hablar de justicia sí pero si desaparecen los seres humanos tampoco podemos hablar de espacio de tiempo de materia incluso es decir con el correlacionismo más radical y demás entonces frente a ese de nuevo frente a ese binarismo maniqueo entre realismo ingenuo y construccionismo radical pues el libro aborda ese problema es decir yo en mi capítulo por ejemplo hablo de las mordazas de la realidad es decir que el construccionismo es parcialmente verdadero de nuevo es parcialmente verdadero en el sentido de que los valores por ejemplo son construcciones es decir no tiene sentido proyectar los valores a una realidad absolutamente independiente de los sujetos las construcciones científicas no tenemos un acceso absoluto y directo a la realidad sino que está mediado por nuestras capacidades cognitivas por nuestra fisiología por la sociedad por la cultura por las máquinas por los ordenadores por las matemáticas por la lógica sino que tenemos un acceso directo a la realidad pero pero eso no significa que no tengamos ningún conocimiento de cómo es la realidad al margen de los sujetos hay mordazas y mordazas significa aquí hay digamos ciertas estructuras de la realidad o ciertos mecanismos etcétera que se imponen a los sujetos al margen de su voluntad nos vamos a morir es decir puede usted ser idealista puede usted ser materialista aquí dice la muerte es una biomordaza la entropía es una quimio o una fisiomordaza o las sociomordazas etcétera es decir así digamos pues el libro va repasando problemas filosóficos no para resolverlos todos en absoluto es decir hay un montón de problemas abiertos es decir se cierran tratamos de cerrar los diversos autores evidentemente de nuevo con sus a veces sus divergencias y demás tratamos a veces de cerrar ciertos callejones sin salida es decir oiga no vamos dejemos de hipostasiar el psiquismo o dejemos de hipostasiar pues las estructuras esenciales por ejemplo esto remite al principio cuando Lino hablaba de la materia idética pero claro aquí ni siquiera los materialistas se ponen de acuerdo por ejemplo Bunge diría no las estructuras esenciales no son materiales porque no tienen energía es decir material para Bunge o los bungeanos es una realidad que existe al margen de los sujetos y puede interactuar con otras realidades del universo al margen de los sujetos y si es cierto que un compuesto químico o que un proceso físico puede interactuar con otros procesos al margen de los sujetos las ideas o los conceptos no pueden hacer un bypass al margen de los sujetos las ideas no están por ahí flotando y dicen voy a interactuar con un puente no las ideas no tienen ningún tipo de grado de independencia respecto de los procesos cognitivos sociales culturales de los sujetos pero a la vez las ideas tienen propiedades que son cualitativamente irreductibles a los procesos sinápticos y demás y entonces pues ya les digo acabando ya pero la cuestión es distintos enfoques todos convergen en criticar al reduccionismo y hablar de distintos tipos de materialidades es decir materialidades físicas químicas biológicas sociales culturales artificiales y demás con todas las problemáticas filosóficas que conllevan la causalidad la mente la libertad etcétera a veces se tratan de dar ciertas respuestas tentativas ante ciertos problemas fundamentales a veces se trata de replantear el problema y dejar el problema abierto a veces pues en fin no voy a hacer más spoilers muchas gracias muchas gracias por escucharnos y pues eso muchas gracias bueno pues enhorabuena por la conferencia y lo que está claro es que salimos de aquí con más preguntas de las que teníamos cuando entramos así que seguro que algunas se podrán formular por parte de los presentes y deseando escuchar la canción de Madonna entonces bueno pues a partir de ahora tenemos unos minutos para preguntar a los ponentes sobre lo que consideren oportuno Dani disculpa Dani no hay micro por aquello de la grabación si puedes hablar un poquito un poquito más fuerte muchas gracias gracias por la bien la charla y por que no salimos de aquí sin ganas de poder echarle un distasto además de ver que es muy bonita la forma en que habéis asumido un compromiso con esta crítica del revolucionismo en el sentido de que en el fondo parece que estas dos posturas aparentemente irreconciliables se encuentran de cierto modo reconciliadas en ese continuo parece que hace concluyo que hay una descansa de la idea del continuo presidente del foro que espero que se me ha hecho muchas gracias pero de ser bien que el foro con vosotros tendría muchas preguntas que haceros para ver cómo este marco conceptual que desarrolláis permite aprovechar desde un nuevo enfoque algunos de los grandes problemas y hay uno en concreto que es un tema reciente interesante y creo que si que lo tenéis incluido en la materia de la conciencia precisamente evidentemente el problema dura la conciencia es algo que no se pasó en una pregunta que es un producto de un negocio marco conceptual pero si es verdad que tal y como estáis enfocando parece que no se trata de decir que la conciencia emerge o simplemente emerge de la materia ni que hay principios materiales de la conciencia y nos vamos a una especie más posada pacífico por ejemplo pero si es verdad que tal y como lo estáis planteando parece que hay una gente de convergencia o una una conciencia de lo propuesto a este respecto y supongo asumo que habéis estado pensando sobre esta cuestión y siento curiosidad por saber cómo nos hemos encontrado te voy a dar la palabra pero simplemente que que enfatizamos el continuo pero también las discontinuidades precisamente en contra del reduccionismo y entonces tu pregunta por ejemplo de la conciencia la conciencia tú antes buscabas la definición positiva del materialismo pues si yo si yo dije el materialismo se define por lo que no es espiritualismo el espiritualismo es la posibilidad de vida psíquica sin cuerpo pues el materialismo es que toda vida psíquica está necesariamente ligada a un organismo vivo y entonces la conciencia tiene un origen fisiológico claro y los evolucionistas pues hablarán de un origen trófico de la conciencia incluso de los valores todo eso de acuerdo pero la pregunta interesante es pero como dado que no se reduce a la fisiología aunque sea simplemente por el hecho de que cuando percibimos algo a pesar de la continuidad de los fotones pues estamos imponiendo un espacio vacío entre nosotros y lo percibido que en realidad si lo analizaran desde un punto de vista físico porque está lleno de ondas electromagnéticas y tal que nosotros evolutivamente hemos aprendido a filtrar igual que una serpiente percibe de otra manera pues ya la conciencia está entrando en una escala que adquiere otras propiedades y entonces la pregunta interesante es como esas continuidades conviven siempre con discontinuidades es una pregunta clave porque hace referencia al misterio de lo nuevo del que hablábamos antes es decir por volver al interplay de continuidades y discontinuidades lo nuevo implica tanto continuidades como discontinuidades continuidades porque de nuevo en una sociedad no existe sino individuos por tanto hay continuidades pero una familia sin más o una mafia o una empresa al tener propiedades que son irreductibles es decir cualitativamente irreductibles a sus componentes ahí ya hay una discontinuidad por tanto de nuevo se trata de superar ese binarismo el discontinuismo radical implica la hipóstrasis es decir lo que yo llamaba el efecto medusa por ejemplo pensar que puede haber sociedades al margen de individuos eso sería una cosa surrealista sin embargo el espiritualismo dice que hay psiquismo al margen de el espacio el tiempo procesos y tal y cual es decir el discontinuismo radical el problema si el interplay de continuidades y discontinuidades digamos es lo verdadero el espiritualismo y el idealismo se centran en el momento de discontinuidad y lo radicalizan diciendo las ideas y los conceptos o la vida psíquica tienen una discontinuidad absoluta respecto de la materia física química biológica el materialismo vulgar se centran en la parte de la continuidad no no mire usted entre esa pregunta que tú haces y los procesos sinápticos y los procesos sinápticos a procesos químicos y los procesos químicos es decir la molécula se reduce a procesos físicos es decir hay una es decir el matrimismo vulgar mira el lado de nuevo como la parábola del elefante de la continuidad y ahí hace todo el camino desde tu pensamiento a los campos cuánticos buena suerte de tratar de explicar al revés entonces digamos lo que tratamos de hacer es no no esta maraña de este interplay o este juego de continuidades y discontinuidades es algo estructural de lo real y el misterio de la conciencia es decir el problema fuerte de la conciencia que se suele decir no es más fuerte que el problema fuerte de muchas otras cosas nuevas es decir podríamos hablar de hecho se habla el problema fuerte de la vida de la vida psíquica es decir antes de que aparezcan los protosistemas nerviosos o en fin o el problema de lo nuevo o de la sociedad o del lenguaje o de la abstracción es decir todo lo nuevo implica una especie de misterio implica una especie de misterio porque las tendencias que hay es decir que es algo que aparece de la nada o algo que en el fondo no es nuevo es decir algo como decía dice el eclesiastes no hay nada nuevo sobre el sol y la paradoja aquí es que muchas veces el creacionismo que subraya digamos el momento discontinuidad radical y el momento de lo nuevo del novum etcétera muchas veces no es más que un círculo vicioso es decir por ejemplo el pansiquismo el pansiquismo no es un creacionismo pero el pansiquismo es una especie de preformismo es decir hay una diferencia de grado es decir todo como las mónadas de Leibniz es decir hay una diferencia de grado evidentemente entre el psiquismo de Newton y el protosiquismo de una piedra pero no hay una diferencia cualitativamente irreductible no hay un corte radical sino una cosa gradual pero el teísmo que dice el teísmo dice que Dios que es la suma vida según Juan de Santo Tomás o que está dotado de capacidades cognitivas y volitivas crea al hombre pero claro un dios antropomorfo al crear el hombre en el fondo se está explicando la génesis de algo por algo que ya implica ese algo es decir el problema de la homonimia platónica es decir se está explicando la morfología del mundo por algo que ya implica esas morfologías o el espiritualismo no es que dioses que están vivos crean la vida o un psiquismo absoluto crea psiquismo no pero es imperfecto no pero es más chungo este psiquismo sí pero se está tratando de explicar el psiquismo a través del psiquismo la vida a través de la vida etcétera por tanto es incluso el teísmo que trata de subrayar lo más radical de lo nuevo etcétera está metido en esta maraña pero vamos el teísmo no es en principio más falso que el matriismo reduccionista es decir aquí lo que cada uno está pues viendo una dimensión una dimensión del aspecto unos son la discontinuidad total otros la continuidad y lo que hay es un interplay o un juego estructural de continuidades y discontinuidades José sí por lo que es una pregunta porque yo tengo una pequeña dedicación a que es una especie mala que tenemos los psiquiátricos porque yo creo que en un par de los psiquiátricos uno es para que dejando los psiquiátricos por la cuestión de que hablan el mismo materialismo y el mismo y hay una parte en todo esto que es un poco seguramente inevitable porque de alguna manera tienes que catalogar las posiciones y demás pero hay otra parte también que es problemática porque a veces incluso los hijos se convierten en obstáculos porque determinados tipos se convierten en los psiquiátricos entonces ¿para qué voy a ver a CEDES si es idealista? ¿para qué voy a preguntarme por otra cosa? ¿por qué? ¿me explico? Bueno ¿a qué venía todo esto? Si no voy a decir para antes espero a lo que quería ir muchas de las características que he resultado en el materialismo exclusivo la posición del materialismo en fin en muchas de las las posiciones del materialismo desde mi punto de vista bueno me hacen pensar en el pragmatismo ¿o otroismo? pero claro en la selección de temas de este libro probablemente no habéis tenido en cuenta la idea del pragmatismo cuando hablo del pragmatismo me refiero a personajes como Perth y naturalmente a Carmen no a otros personajes que se han asociado en la cocina de cada mucho con el tema como es típico también de cualquier disco porque Juan tiene su versión de ese libro entonces bueno la pregunta es ¿cómo veis las interacciones las interacciones por qué no hay una autoridad de esa tradición de la muerte que se ha aquí la respuesta más digamos más corta es porque planeamos un segundo volumen que será increíble esto es una pequeña introducción reanse ustedes del primer volumen que aborda problemas sociales culturales etcétera donde por ejemplo uno de los temas fundamentales es que muchas de las cosas que dice Heidegger de que el ser de las cosas depende de nuestras interacciones y demás muchas de esas cosas efectivamente están en muchos autores pragmatistas y demás y autores pragmatistas no radicales pues están en un punto intermedio tanto frente al reduccionismo y demás es decir aunque aquí de pasada hemos hablado de algunos problemas sociales y demás planeamos usar la artillería del pragmatismo y el análisis de los autores pragmatistas desde las nuevas categorías de persa duía etcétera la naturaleza y el espejo de la bueno el libro este de la naturaleza y el espejo de rorti exacto es decir para la parte ese segundo ya es cierto que se dirá no pero el pragmatismo también implica cuestiones ontológicas y epistemológicas es cierto obviamente pero el segundo volumen sobre cuestiones éticas sociales y morales vuelve como esas cuestiones no sean los pragmatistas sino en todos los autores es decir uno de los temas fundamentales es que no puede haber una cosmovisión coherente sin una ontología es decir sin una mínima visión de la realidad y de cómo conocemos la realidad por tanto aunque eso que se pueda achacar a los pragmatistas también se pueda achacar a otros decidimos mover los pragmatistas al segundo volumen para abordar la cuestión de la génesis de los valores del sentido etcétera pero sí son autores muy interesantes y a veces injustamente olvidados también en gran parte Bertrand Russell que lo transforma en un grotesco hombre de paja en el libro este de 1913 en los problemas filosóficos y demás y Dewey le responde yo no he dicho eso da igual porque ya lo he escrito los pragmatistas son entonces reduce la verdad a lo útil etcétera pero hay mentiras útiles hay verdades que son inútiles es decir la crítica barata al pragmatismo se ha difundido y muchos autores pues no le prestan la debida atención evidentemente hay expertos aquí evidentemente en Pers y otros autores pragmatistas pero aparecerán en el segundo volumen y estén atentos me da la sensación no sé si porque yo no he entendido cosas como por mientras ha sido que hemos hablado hemos hablado mucho de biología y menos de biología y se me ocurría así un poco como el juego de la situación de que como hoy en día hay una cosa de mi negación sobre todo biología y me gusta mucho la astrología y demás la materia es una de las cosas que ha comentado Javier es algo tan discurso no sé cuál es el criterio epistemológico de un materialista para determinar que se pueda testar como algo que existe y que se da pero espíritus no pues ya había dicho que no hay conciencia sin materia pero porque uno debe creerse o porque uno debe tratar de convencer a alguien de que no existe en espíritus cuál es se asume que materia es aquello de la humanidad científica porque hay una especial relación entre materia y la humanidad asume que forma parte de lo que es de la física o hay el criterio epistemológico especial o tenía un poco saber si me permite yo ahora te doy la palabra el libro habla de epistemología habla de epistemología en un sentido un poco más amplio que el que tú estás diciendo porque incluye esas cuestiones de filosofía de la ciencia pero también en general del conocimiento del conocimiento pues extracientífico precientífico en el cual a lo mejor la astrología se puede englobar porque es un tipo de mapa del mundo aunque sepamos que es falso entonces esta pregunta de qué tipos de conocimiento son verdaderos cuáles son falsos mi capítulo en concreto se dedica a la historia de la ciencia y la filosofía de la ciencia las relaciones entre estas dos cosas y lo que intenta preguntar tiene que ver con el estatuto de verdad de ese tipo muy particular de construcciones humanas que son las ciencias básicamente intentando responder a la pregunta de bueno al fin y al cabo las ciencias son construcciones humanas ha hablado Javier antes del realismo ingenuo tanto el pragmatismo como lo Rorty todo eso desechan la teoría clásica aristotélica de la verdad como correspondencia hoy en día no hay apenas realistas ingenuos en filosofía de la ciencia es decir no creemos que las ciencias simplemente sean una descripción como un espejo de la realidad pero entonces la pregunta es como historiador de la ciencia además pues los historiadores de la ciencia machacan continuamente con la cantidad de contingencias multifactoriales tecnológicas políticas económicas ideológicas religiosas que hacen de contexto para un determinado descubrimiento una determinada teoría una determinada práctica científica pues entonces la pregunta es vale dada esa contingencia que pone en valor la historia de la ciencia la contingencia de las construcciones científicas como podemos sin embargo desde una filosofía de la ciencia hablar de la verdad o de la necesidad de ciertos tramos de las ciencias no de todas las teorías no de todas las anudaciones que puedan hacer las ciencias en su desarrollo sino que algunas veces pues siempre retrospectivamente consideramos algunas ciencias verdaderas y otras no por decirlo brevemente entonces la pregunta en mi capítulo toma la forma de una crítica a esta a esta a esta explosión de materialismos en el sentido de que desde la Tura hasta todo el mundo habla de la materialidad en las ciencias hacking y eso está muy bien pero eso no eso está muy bien muy bien no me malinterpretes pero no acaba de resolver el problema porque el problema real es bueno si esas materialidades que componen los cuerpos científicos son históricas son construidas de nuevo como de que modo entra el mundo en ellas ese es el problema filosófico como en que en que tipo de prácticas de transformaciones de la realidad dan lugar a configuraciones objetivas en algún sentido y cuáles son pues puramente fantásticas porque eso lo decía bueno Popper mismo dice vale en la astrología hay un montón de datos y de observaciones y de tal y cual el problema es como se anudan porque hay tres planetas alineados y eso tú lo relacionas con una batalla vale pues esa relación aunque hay esos dos tipos de hechos esa relación no se justifica entonces cuáles son las condiciones para que sí que se justifique y no las condiciones teóricas o teoréticas como Popper sino las condiciones de que de verdad el mundo entre en la teoría en que casos podemos hablar de ese tipo de presencia de la realidad en las ciencias bueno pues una de las preguntas fundamentales porque efectivamente el libro trata de superar digamos el binarismo entre una excesiva confianza en la ciencia porque cuando uno vemos la historia de la ciencia la pseudociencia pues es es continua es decir o hipótesis que se han desbancado etcétera y luego por otra parte el escepticismo excesivamente radical sobre construcciones científicas y demás es decir si los científicos se han equivocado en tantas veces en el pasado ¿por qué no se pueden equivocar ahora? etcétera hay que analizar problema por problema es decir en el caso por ejemplo de las conciencias y demás pues hay autores digamos que llamaríamos materialistas soft o suaves que dirían que los espíritus pueden existir pero que no tenemos ningún argumento para pensar que existen y entonces oiga y los argumentos que dan los espiritualistas pues dirían no pero es que la antropología cultural la etnología la psicología cognitiva etcétera pues nos da una montaña de argumentos de por qué tenemos tendencias al antropomorfismo al animismo etcétera al animismo en el bebé cuando piensa que el mundo está animado al antropomorfismo causal es decir ¿quién ha creado esta cabaña tu abuelo y esta lanza y ve que hay una analogía entre morfologías artificiales con morfologías naturales y arco iris bueno pues el arco iris tendrá que tendrá que haber un cazador entonces ese antropomorfismo causal o zoomorfismo causal pues los antropólogos culturales y los psicólogos etcétera lo aplican para digamos explicar por qué esa tendencia constante y universal en la creencia de espíritus y demás y luego pues los filósofos pues dirían no no pero es que hay filósofos que dirían no es que no tengamos argumentos para pensar en conciencias incorpóreas o en conciencias inmateriales etcétera sino que son contradictorias y aquí pues hay distintos filósofos hay filósofos que dicen por ejemplo que la idea de dios de la ontotología es contradictoria porque es un mosaico de de atributos que son incompatibles entre sí o que son incompatibles con el mundo es decir ¿cómo puede ver un sujeto que tenga voluntad al margen del tiempo o cómo puede haber un sujeto que sea perfectísimo pero tenga voluntad si la voluntad implica que si eso la problemática filosófica es absolutamente infinita y esto remite además a una de las cosas que quizá no hemos subrayado convenientemente en nuestra exposición que es el círculo virtuoso entre ciencias y filosofía es decir toda ciencia implica presupuestos filosóficos ontológicos epistemológicos metodológicos y demás presupuestos filosóficos errados vamos a decirlo así o con cierto grado de equivocación pueden llevar a investigaciones filosóficas a callejones sin salida por ejemplo a interpretación idealista de la mecánica cuántica o muchos otro tipo de cosas es decir en la psiquiatría la historia de la psiquiatría multitud de prejuicios culturales han hecho que se cataloguen como enfermedades etcétera cosas la unión soviética usted no adora al partido un enfermo mental o cualquier cosa o homosexualidad como una enfermedad mental es decir multitud de prejuicios extracientíficos que se han incorporado en las ciencias o filosóficos o lo que sea digamos que le han llevado a multitud de investigaciones filosóficas a callejones sin salida históricos en antropología en historia en física es decir el creacionismo del Big Bang etcétera es decir interpretar la singularidad primordial no como una entidad matemática sino como una especie de entidad real un puntito del cual el puntito explota es decir eso son historietas es decir esas historietas de algún fondo que no se derivan de las propias teorías del Big Bang en absoluto obedecen a presupuestos filosóficos hipostasear una entidad que es matemática presupuestos creacionistas etcétera entonces si toda ciencia tiene presupuestos filosóficos y a la vez toda filosofía se tiene que nutrir de la ciencia pues aquí parece un poco digamos la barca de Carnap y demás es decir que no podemos estar relajados tenemos que estar continuamente analizando y hay cierto es decir como podemos saber yo que sé que la homeopatía no funciona aunque tengo muchos argumentos para pensar que no funciona porque hay multitud de experimentos de doble ciego es decir donde ni el médico ni el paciente sabe distinguir entre el placebo y la supuesta medicina con principio activo tenemos si el experimento no está sesgado etcétera tenemos una muestra gigantesca y vemos como el placebo no es decir como la medicina con el supuesto principio activo no implica un grado de curación significativo respecto al placebo es decir hay multitud de experimentos y multitud de análisis y demás pero efectivamente tenemos que ruir del dogmatismo es decir tenemos dos límites el dogmatismo por un lado y el escepticismo el dogmático diría no esto no existe porque no esto son tonterías oiga esto hay que demostrarlo yo que sé que los dioses no existen bueno porque esto hay que demostrarlo no son tonterías porque gente que era inteligente crean los dioses y gente muy inteligente entonces no cabe despachar el asunto y tampoco es decir si por una parte hay que digamos desprendernos del dogmatismo también del escepticismo radical porque además es autocontradictorio entonces el único modo es ir problema por problema y a veces pues a veces tenemos que ser escépticos pero no en general sino parciales por ejemplo la cuestión de los extraterrestres a mí me preguntan por los extraterrestres la exobiología y demás ¿usted cree que hay extraterrestres? yo no lo sé es decir no creo que haya argumentos para decir que la biosfera terrestre es la única biosfera en el universo pero a la vez los argumentos que se dan para decir cambios extraterrestres a la tierra son puramente mitológicos infantiles y demás entonces yo no lo sé es decir simplemente niego las posiciones más radicales y soy escéptico en esto y como ese tema pues muchas otras cosas y habría que ver caso por caso allí al fondo muchas gracias por la pregunta hay en la buena de la vida y en un barrio preventivo por entender mejor cuál es esta tesis la pregunta sería cuál es la diferencia que hay entre el materialismo institutivo y el materialismo filosófico y la otra pregunta es que cuando habláis de materialismo durante casi toda la charla hay una sensación de que bueno ahí habláis de casi teología negativa donde la formulación positiva no acaba de quedar mezclada y entonces quería por su mentalidad un poco en la formación un poco más en la formación respecto a lo primero el materialismo filosófico de Gustavo Bueno sería un tipo de materialismo inclusivo es decir no hay más diferencia que esa que es que simplemente hay el materialismo inclusivo es una categoría más general que consiste en negar esa versión reduccionista del materialismo que está tan extendida es decir el materialismo filosófico de Gustavo Bueno igual que el materialismo sistémico de Mario Bungel igual que otros aceptan la realidad como entidades de las ideas de los procesos psíquicos de la conciencia de todo eso pero no la reducen a una materia física no las quieren eliminar y tampoco las quieren reducir ni descendentemente ni ascendentemente sí que hemos hablado de hemos enfatizado en el libro una denominación que el propio Bueno usaba de vez en cuando que es en vez de materialismo filosófico que como he dicho pues ya lo usan desde Lenin y ahí o sea tú ahora pones materialismo filosófico en chat GPT y habla de un materialismo casi corporeísta o sea te da la versión reduccionista que es la más extendida entonces para evitar eso a veces bueno hablaba de materialismo discontinuista para decir oye que de lo que se trata este materialismo no es de hablar de un continuo sino precisamente de señalar que hay cortes pero como hemos dicho varias veces en esta charla esos cortes van siempre acompañados del hecho de que hay un continuo entonces es un juego entre continuidades y discontinuidades mi capítulo mi capítulo acaba diciendo que el rótulo materialismo discontinuista que es un rótulo que Gustavo Bueno usa pues es un rótulo que debería a la espera de ser sustituido por un rótulo mejor pero un materialismo parcialmente discontinuista parece un poco raro quiere decir que como ha dicho Lino la división entre materialismos inclusivos y exclusivos es decir Bunge la usa en algunos libros diciendo que el materialismo exclusivo excluye por la vida de la reducción descendente o por la vida de la eliminación lo psíquico o lo idético ya sea desde pues en fin desde el nominalismo con las materiales con los procesos abstractos e idéticos o la materia psíquica y demás aquí lo que estamos profundizando es un materialismo no reduccionista y a la vez viendo las diversas variedades es decir que en el siglo XX por ejemplo tenemos a Sellars es decir que un autor olvidado que es un materialista no reduccionista y a día de hoy hay materialistas no reduccionistas simplemente el reduccionismo tiene la tendencia a secuestrar ideológicamente el término reduccionismo es decir vamos a la Wikipedia vamos a la enciclopedia Stanford y demás y vamos dan la versión reduccionista ah vale perdón yo llevo la cuenta yo llevo Ramos bueno por seguir un poco con los ideas de la familia que comentaba antes a mí la mayoría de características que habéis hablado del materialismo suena mucho a otroísmo al naturalismo y sobre todo a una categoría fundamental dentro del naturalismo que es la categoría vertebradora de toda la realidad que es la categoría de relación es que yo creo que cuando habéis hablado habéis descartado o sea habéis hecho mucho énfasis en que al haber relación aunque no se conozca hay relación entre todos los fenómenos entonces entraríamos ahí en la la posibilidad de ver un mundo de forma inmanente donde no existen los fenómenos absolutamente desvinculados y trascendentes entonces ¿hasta qué punto hay diferencia entre el naturalismo no revolucionista y el materialismo no revolucionista y el naturalismo? bueno hay que decir el término una pregunta también muy interesante el término naturalismo tampoco es unívoco entonces hay muchos autores naturalistas que tienden a ser fisicalistas en ese sentido el fisicalismo pues de nuevo volvemos a la reducción descendente es parcialmente verdadero en el sentido de que una cosa no existe sin sus componentes pero es parcialmente también es falso porque niega las propiedades cualitativamente irreductibles que aparecen en la realidad no ya por las relaciones sino por la interacción es decir entre los compuestos de algo por ejemplo en la vida la vida o el ejemplo digamos que di antes del agua del H2O el agua es H2O no porque el agua es más que sus componentes porque el vapor el hielo etcétera también son H2O entonces no son ya cómo se relaciona sino ya la estructura es decir el modo de relacionarse dos componentes sino también los mecanismos y las interacciones con el entorno es decir si cambia el mecanismo por ejemplo la vida se ve claramente si en una célula tenemos los mismos componentes pero el metabolismo desaparece el mecanismo pues ya no la vida desaparece también o en una sinapsis o lo que sea es decir los contenidos de mi cerebro pues pueden ser los mismos antes y después de un proceso muy radical que elimine o cambie prácticamente mi psicología además que evidentemente la es decir la homostasis química puede cambiar etcétera pero quiere decir que no es cuestión ya de los componentes y de cómo están relacionados sino también subrayamos los mecanismos es decir el problema de todas estas cosas es que para explicar lo cualitativamente nuevo implica un análisis multifactorial o multicausal es decir detrás de la conciencia no solo está el cerebro porque el cerebro solo por ejemplo para volver al tema del cerebro el cerebro solo no hace nada el cerebro no es el sistema nervioso pero es el sistema nervioso en interacción con otros biosistemas pero es esos biosistemas en interacción con otros sistemas que no son bióticos etcétera entonces la conciencia aparece en la intersección no ya de procesos cerebrales sino de multitud de procesos bióticos con procesos abióticos y entonces hay que hablar no ya de los contenidos y de las relaciones o la estructura sino de mecanismos por ejemplo ¿cómo aparece el ego? pues el ego no solo es cuestión de la estructura de la fisiología de mi cerebro sino de los mecanismos a través de la socialización etcétera y el mecanismo ya es algo distinto de en general de lo que se entiende por relación como estructura y demás entonces tratamos de usar ese enfoque multidimensional o multifactorial o multicausal o como lo queramos llamar para analizar multitud de realidades en un sentido no reduccionista pero sin decir que el reduccionismo es basura sino diciendo que tiene su grano de verdad sobre esto del naturalismo no sé qué acepción tienes en mente porque hay varias pero la más extendida suele ser las ciencias naturales son la descripción o las ciencias son la descripción más apropiada o adecuada que tenemos del mundo estamos de acuerdo pero el problema es que eso no soluciona casi bueno casi nada no soluciona algunas cosas pero la pregunta es qué ciencias porque tú decías que te ha parecido entender en lo que nosotros decíamos que todo está relacionado con todo en realidad no hay discontinuidades es decir todo hay hay diferentes modos de ser que aunque dependen de otros implican también ciertas rupturas y estas discontinuidades ontológicas por ejemplo lo que decíamos antes de la relativa independencia de la cultura o de la vida psíquica o de las ideas con respecto al sustrato material del que sin embargo dependen pero adquieren una cierta relativa independencia una escala distinta unas propiedades diferentes eso lo que implica son ciertas discontinuidades y esas discontinuidades ontológicas tienen su reflejo en las ciencias no reflejo uno a uno pero el caso es que la psicología aunque tiene muchas partes conductuales muchas partes fisiológicas neurobiológicas todo eso la psicología tiene partes que está lidiando con la vida psíquica como diferente como no relacionada como obedeciendo a sus propias leyes no como si fuera física por eso los psicólogos son distintos de los físicos y lo mismo pasa con la antropología por ejemplo con lo cual el naturalismo sí pero qué ciencias al final el naturalismo deja abiertas los mismos problemas y las mismas preguntas filosóficas que son los que hacemos con lo cual lo que yo creo que nos diferencia del naturalismo es ciencias y filosofía es decir las ciencias por sí mismas primero porque las mismas ciencias tienen presupuestos filosóficos pero además porque no casan no cuadran no ofrecen una única pintura un único mapa del mundo unitario sino que la labor de la filosofía si es que tiene alguna es pensar y pensar el mapa y en ese sentido todos los científicos son también filósofos pero suelen ser imperialistas es decir suelen decir todo es química todo es física o todo es construcciones sociales lo que tiene que hacer una filosofía que tenga en cuenta las ciencias pero que tenga en cuenta también sus contradicciones entre ellas es intentar aunar en un cuadro más o menos coherente todas esas dimensiones del ser es decir perdón son mi apunte digamos si hay naturalismos no reduccionistas pues sería muy parecido a efectivamente lo que estamos diciendo pero hay muchos naturalismos que digamos en cuestiones de lo que se llama causalidad vertical negarían lo que se llama la causalidad descendente es decir esto es un galimatías pero la causalidad vertical significa por ejemplo de los procesos físicos modifican procesos químicos es obvio los procesos químicos modifican procesos biológicos y es vertical digamos para muchos autores diciendo aquí tampoco hay un consenso como ningún problema filosófico es vertical porque hay discontinuidades o ciertas discontinuidades entre lo físico lo químico etcétera entonces muchos naturalistas tienden a subrayar la causalidad ascendente es decir lo físico determina lo químico lo químico determina lo biológico pero son muy escépticos reacios e incluso niegan la llamada causalidad descendente es decir piensan que sería una hipótesis decir que hay una causalidad puramente biológica que estaría determinando lo físico porque realmente todo sería físico y demás pero claro aquí es cuestión de denominaciones por ejemplo poníamos los ejemplos de Dios y de la teología hay teologías materialistas desde David de Ninán de Ninán a los estoicos puede haber naturalismos que no sean reduccionistas quedan dos preguntas no sé sí 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 pero simplemente que os ruego brevedad porque quedan no no al menos al último al último sobre todo más que a ti Ramón ellos tienden a aplicarlo todo extensamente me han gustado oficialmente las dos últimas intervenciones quiero hacer notar esto en los dos en muy en consonancia con esa propuesta en positivo de que todo lo que hay aunque sea diverso y plural en materia y por tanto hay inclusivos no delucionistas yo creo que no podéis dejar de tener en cuenta el ensayo de Mario Bunge de la materia de la razón es un ensayo en castellano y es una obra de mucho valor filosófico y por la brevedad por la precisión y por la metodología así que una anomalía que todavía la filosofía contemporánea digamos no haya más traducciones más lenguas y no existe en discusión porque hay un ensayo extraordinario de la materia de la razón de repeleter el muro de repeleter el muro la propuesta además resuelve muchos problemas que estáis abrigando la idea de la continuidad y la novedad él habla del continuo y establece los niveles de los continuos y la lógica en que se produce esa continuidad evolutiva ontológica y además tiene en cuenta la perspectiva epistemológica pues claro la realidad es lo que hay y eso es una interpretación por lo tanto es obligada la epistemología en la ontología y eso también está perfectamente bueno perfectamente todo es relativo es decir es una un cierto preciosismo estilístico y argumentativo y analítico de esa ontología evolutiva esmercetista en consonancia con Bunge porque una de las génesis de este libro es la lectura precedente del libro de Bunge incluyendo la mayor sensibilidad para los productos culturales estéticos en concreto y sociales y culturales que tiene la trayectoria integracionista en filosofía de Perotermona eso me parece una cuestión digamos no quiero abundar más pero me parecía muy importante señalarlo y otro la cuestión de que se llama y con acierto estoy perfectamente de acuerdo pero quiero hacer una observación sobre contemporáneo materialismo contemporáneo por referirnos a las tradiciones occidentales me ha gustado especialmente que haya soluciones digamos al animismo materialista de Asia que es una digamos tenemos que pensar a incluirlo en la historia de la filosofía o la historia de la filosofía no es la historia de la filosofía occidental por decirme digamos al libro de base bien contemporáneo el materialismo crítico problemático ha sido de las culturas occidentales nacionales había un materialismo francés que polemizaba con el racionalismo y tenemos digamos las anécdotas de la transición de de Voltaire cuando dice bueno y un dios tan bueno porque nos vamos a pensar que tiene la capacidad de crear cuerpos materiales que producen ideas con esa ironía tan inteligente de las cartas de Voltaire cuando después de visitar Inglaterra y asimilar parte de de la crítica espirista al racionalismo pero quiero decir que hay un materialismo insuficiente pero relevante con culturas nacionales en Francia es racionalismo y su antagonismo materialista en Inglaterra el espirismo y con su dificultad de leer el idealismo y por lo tanto ahí también sería curioso ver la incapacidad de Rasen de comprender el error tremendo el idealismo de Hegel es el peor capítulo más insignificante digamos de los capítulos de la incapacidad comprensiva y es una tradición digamos que impide comprender entonces el espirismo impide comprender esa y ahora digamos la revisión del legado de Hegel es espectacular en el mundo ¿no? bueno entonces quiero decir que esas tradiciones nacionales y en América y en relación con Alemania está el naturalismo al que se ha aludido el naturalismo trascendentalista protopragmático a menor de ello y que incorpora y que incorpora más directamente el darwinismo porque tenemos en cuenta digamos que todo el materialismo contemporáneo a diferencia del moderno es post-darwiniano y eso es lo que lo hace unificar que ya nos separa de las tradiciones nacionales francesa alemana inglesa o norteamericana por simplificar digamos las tradiciones occidentales y ya el contemporáneo no es de una relevancia nacional y aquí quiero señalar porque hay muchas cosas perdón es un tema que me interesa mucho pero quiero restringirme a un autor a Santa Llana porque Santa Llana en su materialismo el último nivel del materialismo es el espíritu y bueno entonces eso va muy muy de acuerdo con vuestra ontología entonces Santa Llana precisamente para hablar de filosofía contemporánea también es el primer caso en la historia de la filosofía del mundo y eso son cosas que digamos que parece que son muy obvias pero no se dice que tiene una cultura interior anglosajona anglosajona la escriben en inglés pero su memoria su lenguaje su estilo latino es profundísimo y eso digamos es una comprensión de la filosofía occidental y de la semiduría occidental etcétera nueva en sentido que es exactamente el primer contemporáneo que presenta la filosofía occidental que no depende exclusivamente de una tradición nacional como todas las filosofías anteriores francesas inglesas alemanas y norteamericanas entonces me parece digamos relevante para ese asunto de comprender el materialismo porque estamos hablando digamos no quiero cualificar más estamos hablando de Santa Llana que la base es la materia y el nivel último de la materia es el espíritu por tanto más inclusión que eso en la tradición de la filosofía occidental no hay otro ejemplo entonces quería llamar la atención sobre Ferratel Mora y Santa Llana digamos escribiendo en castellano o en español como escribís vosotros la perspectiva de donde estamos no la elegimos nosotros entonces digamos parece que hay una obligatoriedad entregarla en cuenta muchas gracias por la exposición bueno que decía muchísimas gracias efectivamente el integracionismo de Ferratel Mora a mí siempre me llamó mucho la atención porque trata de superar esos binarismos tipo todo lo que no es empirista basura en el libro este de Russell el capítulo de Hegel es malo pero lo que dice de Fichte es que debería estar un psiquiátrico le dedico una línea y al salir dos o tres líneas diciendo este también para el psiquiátrico este también quiero decir que frente a esos binarismos entre materialista idealista o las historias teológicas de la filosofía donde se demoniza las filosofías materialistas las filosofías ateas agnósticas el integracionismo trata de buscar no todos ganando del chiste todas las filosofías son igualmente verdaderas simplemente porque hay perspectivas más distorsionadas que otras pero sí que podemos aprender de todos los movimientos y efectivamente el capítulo de historia del materialismo comienza diciendo que sobre todo se centra yo llevo muchos años en Asia me interesa muchísimo el sintoísmo hablábamos hace años del sintoísmo el budismo etcétera el taoísmo y demás y hay elementos hay dimensiones y demás en el libro porque efectivamente no es la única ni la única doctrina y en muchos casos hay cosas muy importantes que aprender de esas otras civilizaciones así que muchísimas gracias Jesús muchas gracias gracias por la charla yo tengo una pregunta para intentar sacaros un poco más alguna noción positiva como la que se preguntaba antes acerca del materialismo podríamos quizás afinar un poquito porque me da la impresión de que si al materialismo le quitáis la tesis del continuismo el materialismo discontinuista y del reduccionismo no tengo claro qué es lo que queda del materialismo ahí si más bien estaríamos en una posición pluralista es decir hay materia física hay algo psíquico están los tres mundos de Popper están los lo ideal porque en realidad vosotros decís la postura es materialismo discontinuista no reduccionista ¿y qué se diferenciaría de un idealismo discontinuista no reduccionista o de un psicologismo discontinuista no reduccionista es lo que queda propiamente en materialismo te voy a dar la palabra pero vamos muy brevemente sí es un pluralismo pero de nuevo y es un discontinuismo pero como decía él parcialmente discontinuista es decir lo que nos diferencia del idealismo o del psicologismo es que efectivamente la materia física la materia biológica la materia química hay una suerte de asimetría con respecto a la materia psíquica incluso en la en la propia en el universo en general que sepamos solo hay una biosfera en el planeta tierra con lo cual y sin y sin el polvo de estrellas no podría haber vida psíquica con lo cual hay una simetría que nos separa del psicologismo y lo mismo pasa con 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 el idealismo las ideas son una fracción muy pequeñita ya dentro incluso de la vida psíquica es decir hay animales inferiores pues no sé si la meba pero que tienen que responden a estímulos y todo eso pero no podemos decir que tengan ideas con lo cual bueno en los mamíferos superiores pues hay conceptualizaciones no se llamarían ideas normalmente pero quiero decir que esa esa nosotros subrayamos esa simetría y ese continuismo en el sentido de que no podría haber vida psíquica sin esa sin esa base orgánica lo que pasa que dentro de ese continuismo señalamos que hay discontinuidades que hay propiedades nuevas y entonces ahí es donde está este juego al que continuamente aludimos de continuidades y discontinuidades no podríamos decir lo mismo desde un idealismo pluralista que desde un materialismo pluralista creo efectivamente digamos uno de los principios o de las ideas vertebradoras del libro al menos en nuestra perspectiva es criticar no ya las ontologías planas desde el anda la altura etcétera sino lo que antes me refería con la metáfora del efecto medusa es decir de hipostarxiar cosas es decir por ejemplo por volver al ejemplo del hino un sistema biológico una familia tiene propiedades biológicas y tiene propiedades químicas y tiene propiedades físicas pero un rayo gamma no tiene propiedades sociales entonces para subrayar ese principio frente al llamado principio de simetría generalizado de Latour y demás no quiero parodiar a Latour pero vamos frente a ese énfasis en la simetría nosotros subrayamos mucho la asimetría es decir hay sistemas físicos sin propiedades biológicas y sin propiedades psíquicas pero no hay sistemas sociales o sistemas culturales que no tengan propiedades biológicas propiedades y entonces en el momento en que subrayamos esa dependencia es decir la verdad del continuismo es decir si hablamos de la verdad del discontinuismo es lo cualitativamente nuevo lo cualitativamente irreductible en nuestro ejemplo el metabolismo celular no se puede reducir a procesos cuánticos aunque no hay metabolismo celular sin procesos cuánticos pero tiene propiedades que son cualitativamente irreductibles en los procesos cuánticos etc si frente a la verdad de digamos del discontinuismo subrayamos eso la verdad del continuismo es no tenemos absolutamente ningún argumento para pensar que puedan existir emociones pensamientos etc al margen de sistemas biológicos y sistemas biológicos sin sistemas bueno o la inteligencia artificial con sistemas parabiológicos es decir que no podemos hipostasiar un psiquismo flotando al margen del espacio y del tiempo porque todas las figuras del psiquismo implican de algún modo procesos tal como los conocemos procesos biológicos químicos etc entonces ahí volvemos con la artillería de argumentos para negar la hipóstasis de espíritus puros o la hipóstasis del platonismo etc entonces frente a otros sistemas ahí si rescatamos lo del materialismo y positivamente es decir no solamente de modo negativo sino positivamente si tenemos una definición de materia lo suficientemente amplia como cambio e interplay o juego de continuidades y discontinuidades pues podemos decir que nosotros somos un sistema suprafísico pero no físico es decir somos un sistema suprafísico porque tenemos propiedades físicas que son estructurales es decir si ahora mismo por ejemplo subiese la temperatura no vamos a hacer el experimento pero si hubiese la temperatura muchísimo de esta habitación hasta que nos transformamos en un estado de plasma se acaba el debate filosófico con lo cual a lo mejor los que llevan aquí la facultad dicen están hablando demasiado vamos a subir las temperaturas entonces lo que quiero decir es que nosotros dependemos de una serie lo que hablaba de las mordazas de la realidad es decir el psiquismo los pensamientos abstractos etcétera depende de procesos biológicos químicos y físicos pero a la vez tiene propiedades cualitativamente irreductibles gracias muy bien bueno pues yo creo que vamos a dejar la sesión aquí ha sido muy productiva muy interesante tanto las intervenciones de los dos ponentes como el debate que hemos tenido posteriormente y antes de irnos simplemente quisiera anunciar la próxima conferencia del foro de análisis que tendrá lugar aquí mismo en este en esta aula de en esta aula de grados que será el 23 de marzo a las seis y media y será otra profesora de filosofía en este caso de la UNED Susana Monzó y será ¿Entienden la muerte los animales? hay quien considera la autora que bueno hay un sesgo antropocéntrico en la consideración de la muerte y bueno parece que podría ser algo más extenso en la naturaleza el que se tenga conciencia de la muerte pueden seguir las conferencias que hacemos en las que hemos tenido en nuestra página web foranalysis.org ahí pueden encontrar las 90 o 100 conferencias previas de las cuales hay muchas en nuestro canal youtube el que quiera estar interesado o con la información actualizada puede dejar la página web también la dirección de correo molestamos muy poquito reitero el agradecimiento a Javier y a Lino y a todos ustedes por haber estado aquí muchas gracias aplausos aplausos Gracias.